Ya retirada de los escenarios y los estudios de grabación a finales de los ochentas, la GGG, como se dio a conocer especialmente en Cuba en sus inicios, descrita como Edith Piaf, Janis Joplin y Aretha Franklin en una sola mujer más un toque de locura, pasaría sus días viviendo modestamente después de tener que hipotecar su mansión por haber malgastado toda su fortuna en lujosos carros, joyas, extravagantes actividades en la santería y muy malas compañías. Por otra parte, se sumaría a su mala racha una caída que sufriría mientras limpiaba la pared alta de un clóset, quedando con una lesión de la que le costó un año recuperarse y por la que tuvo que permanecer al menos cinco meses en silla de ruedas. Además, mientras estaba en esta condición, también perdería gran parte de su apartamento después de que, accidentalmente, dejara encendida una cocina eléctrica, causando un incendio del que logró salir ilesa, pero del que no pudo recuperarse económicamente. Con ayuda gubernamental consiguió un humilde apartamento en el Bronx que compartía únicamente con su hija Rainbow, pues para entonces su esposo William García comenzaba el proceso de separación debido a las fuertes discusiones que tenían por la falta de ingresos. Pese a todo esto, Lupe volvió a componer y cantar tras convertirse en la religión evangelista, la cual no solo la incentivó a retomar la música con canciones dedicadas a Dios, sino que incluso le concedió lo que ella consideró como un milagro, superando su invalidez cuando de la noche a la mañana logró dejar la silla de ruedas. Una transformación por la que decidiría que su voz estaría reservada exclusivamente a la religión, pues aunque vivía de los cheques de asistencia pública del gobierno, llegó a comentar que ya no aceptaría ningún contrato, pues había encontrado su paz predicando la palabra del señor. De cualquier forma, lejos de los que fueron sus años de gloria, su nombre ya no resonaba en la industria, incluso había sido vetada de centros nocturnos en Nueva York, para no afectar la promoción de los nuevos artistas de la discográfica que la había despedido años antes. Aún así, concluiría la grabación del que fue realmente su último disco, La Samaritana, el cual no es considerado dentro de su discografía, pues además de no formar parte de un contrato, esta es una recolección de canciones religiosas que solo fueron promocionadas en emisoras evangelistas. Un material que terminaría apenas semanas antes de que la policía recibiera el llamado de la hija de la cantante, quien en medio de la desesperación tras ver a su madre sin moverse en la cama, llamaría llorando al 911, asegurando que ésta había fallecido. Ante tal afirmación, pero que a su vez tenía un tono de inseguridad, la policía reaccionó inmediatamente enviando una ambulancia que llegó en cuestión de minutos al apartamento, y la artista sería trasladada al hospital Lincoln del Bronx en Nueva York. En vista de todo esto, su hija llamaría a su medio hermano René Camaro, producto de la relación que había tenido Lupe con un hombre llamado Eulogio Reyes para notificarle sobre la situación. Asimismo, acudiría también al hospital Willie García, quien a pesar de su separación, mantenía una relación paternal con Rainbow. Pero increíblemente a su llegada, no recibía más que una simple confirmación del fallecimiento de su todavía esposa. La Lupe había sufrido un paro cardíaco fulminante mientras dormía esta noche del 28 de febrero de 1992 a sus 55 años. La incertidumbre por la que pasaron sus familiares durante algunos minutos se debió a la inexperiencia de los paramédicos que acudieron a su apartamento, quienes en lugar de verificar sus signos vitales, prefirieron llevarla al hospital lo más rápido posible, aunque sería un viaje en vano, pues ya la Lupe había dado su último aliento. Aún así, algunos medios indicaron que ésta habría fallecido en el hospital, aunque nada cambiaría la triste realidad en la que la reina del Latin Soul fue despedida en una modesta ceremonia fúnebre a la que no asistiría ningún ejecutivo de la industria musical y ningún artista. Solo algunos familiares y vecinos con los que compartió en sus últimos años harían acto de presencia al pequeño velorio que organizó su esposo y después a su sepultura en el cementerio St. Raymond's del Bronx, donde se reunirían personas que ni siquiera la escucharon, porque al conocer la noticia les intrigó saber de quién se trataba, ya que aunque su nombre no contaba con la misma popularidad, los medios anunciarían lo ocurrido recordando sus más grandes éxitos musicales, y así con la sensación de haber logrado más que la mayoría, pero habiendo sido desechada. La Lupe pasaría a convertirse en un mito de la música latina, cuya interpretación jamás podría ser imitada, motivo por el que sin duda tampoco fue olvidada y por el contrario es reconocida todavía en la actualidad como una de las mejores cantantes de salsa, boleros y rumba de todos los tiempos. Es por esto que hace falta repasar los aspectos de su vida, que no solo la distinguirían ampliamente en una industria que mientras recibía ganancias por su increíble talento, a su vez la criticaba y la fue minimizando con el paso del tiempo, sino que también sería esto lo que la inmortalizaría como una artista y mujer única, que logró superar todo tipo de obstáculos y que tanto en el éxito como en la pobreza supo encontrar su tranquilidad. Lupe Victoria Jolie Raymond, quien se dio a conocer artísticamente como la Lupe, nació el 23 de diciembre de 1936 en la ciudad de Santiago de Cuba, y aunque se graduó como maestra por exigencia de su padre, incursionaría en el mundo de la música a partir de sus 22 años, después de que pasara toda su niñez y adolescencia escuchando y admirando cantantes como Edith Piaf, Lola Flores y Olga Guillot. No obstante, desde sus inicios se encontraría con un movimiento musical no tan receptivo como ella hubiese querido, pues cantando en distintos locales habaneros, debido a que gritaba, sufría las letras de las canciones, llorando y expresando una rabia contenida en busca de llamar la atención, debido a que era muy bajita y a veces podía pasar desapercibida. Terminó siendo expulsada de agrupaciones musicales precisamente por salirse de la disciplina que ellos tenían. Para esta misma época, a finales de los años 50 también contrajo matrimonio con Jojo Reyes, integrante y fundador del trío Los Tropicuba, con quienes se presentó durante un tiempo hasta que él le fue infiel con una corista del grupo y esta vez sería Lupe quien abandonaría una agrupación. Pero ya con una experiencia, esto la motivaría a presentarse como solista, explotando aún más esa fama de rebelde que había ganado, añadiendo a su actuación el quitarse los zapatos bruscamente, golpeando al pianista en un ataque de euforia que muchos no entendían. De hecho, por esta irreverente personalidad llegaron a creer y a afirmar que Lupe consumía algún tipo de sustancia ilícita que la hacía comportarse de esta forma. Pero la realidad es que toda su actitud se notaba muy natural y aunque por un lado estas presentaciones cargadas de energía la popularizarían en el legendario bar, la red de la capital cubana, dándose a conocer a nivel nacional, también la alejarían de su propio hogar. Pues así como pasó de ser una estrella de su país visitada en el bar por figuras como Ernest Hemingway, Jean-Paul Sartre y Marlon Brando, debido a que su forma de cantar no era bien vista por el régimen de Fidel Castro, a quien además ella solía criticar. Este ordenaría su captura y pasó a ser exiliada, teniendo que huir de la isla en 1962. Viajaría primero a México y después a Miami, pero finalmente se estableció en Nueva York por recomendación de su representante, ya que para entonces esta era considerada una ciudad más liberal, con una gran población hispana que gustaba mucho de los artistas cubanos. Por tanto allí, aunque al inicio tuvo que tocar la puerta de cientos de bares para dar presentaciones por la que apenas le pagaban, logró llamar la atención del sello discográfico Tico Records, quien la hizo brillar junto al famoso percusionista Tito Puente, con quien grabaría cuatro discos que rápidamente se convirtieron en éxitos y le dieron cada vez más fama en La Gran Manzana. Gracias a temas como Si Vuelves Tú o Amor Gitano, con su canto dramático lejos de los formalismos, pero a su vez con letras de amor, la catapultaron al estrellato, llegando a ser la primera cantante latina que actuó en el Carnage Hall y en el Madison Square Garden. Incluso más allá, también fue admirada y considerada una de las mejores cantantes de la época, pues en países como Venezuela era muy solicitada y fue premiada múltiples veces por sus originales presentaciones. Sin embargo, en medio de este éxito, también sería criticada por actuaciones que podían salirse de control, como lo fue el caso en el que visitó la República Dominicana, para una presentación que fue transmitida a nivel nacional en beneficio a los damnificados del huracán George. Pero en esta actuación, lo que sorprendería no sería la energía desbordante de Lupe, sino un incidente que tuvo con su vestuario, mostrando durante un par de minutos uno de sus senos, sin percatarse de lo que pasaba. Si bien fue un accidente, algunos sensacionalistas corrieron el rumor de que ella solía quitarse la ropa en el escenario. Dicho todo esto, sería su vida personal la que le quitaría todo el brillo a su carrera a finales de los sesentas, después de que sus ganancias comenzaran a ser derrochadas por sus protectores espirituales, pues Lupe era santera. Además, la relación con su segundo esposo, Willy García, también le haría gastar miles de dólares en tratamientos médicos debido a que éste padecía de un cuadro esquizofrénico, y aún así, ella misma era capaz de darse lujos como comprar un abrigo de piel por 20 mil dólares. Ahora, por otra parte, también quedaría embarazada después de una relación fugaz con Mario Di Frisco, un conguero que había conocido por sus amistades ligadas a la santería, y su rol como madre la forzó a abandonar por un tiempo la música. Pero para su mala suerte, esto se uniría con la llegada de Celia Cruz a Nueva York, lo que marcaría un antes y un después en su carrera, ya que su ausencia de los escenarios solo reforzaría el ascenso de la carrera de Celia, quien rápidamente se convirtió en la estrella de la discográfica Fania Record, quienes habían absorbido a la disquera de Lupe, por lo que ella pasaría a un segundo plano, una posición que sin duda la molestaría, hasta el punto en el que en confianza con una periodista bromeó con el esposo de Celia. El trompetista Pedro Knight era un palero, una palabra que aunque hace referencias a una religión ligada a la santería, se usaba de forma despectiva. A raíz de esto, con todos los privilegios con los que contaba dentro de la disquera, Celia respondería dando un ultimátum a la compañía con que decidieran entre ella y Lupe, significando este el final de una racha de éxitos para Lupe, quien hasta suplicaría a los directivos el permitirle manejar sus propios discos para buscar otra disquera. Pero estos se negaron, lo que la llevó a promocionarse a sí misma en centros nocturnos y teatros, pero debido a que Fania dominaba toda la industria musical en español para entonces, no fue admitida en ninguna parte, y de a poco su popularidad fue empicada. Volvería a los estudios de grabación en 1978 gracias al apoyo de Tito Puentes, con quien tuvo una relación amorosa, pues él convenció a la disquera de grabar junto a ella el disco La Pareja. Pero este álbum no logró el éxito esperado y la carrera de la rebelde Lupe siguió en el limbo. Después se mudaría a Puerto Rico con la idea de retomar allá su éxito, pero su particular interpretación a la que sumó un baile exagerado y hasta mal visto para muchos, le traería problemas con varias cadenas televisivas y esto la obligó a regresar a Nueva York en 1980. Ese mismo año presentaría su último material discográfico con Fania, pero la pésima recepción de éste la llevó a anunciar su retiro. De tal forma, pasaría sus últimos años alejada de la luz pública, sufriendo las penurias de una vida que rozaba en la pobreza y su nombre no volvería a resonar lamentablemente hasta el 28 de febrero de 1992, cuando se dio a conocer la noticia de su fallecimiento a causa de un paro cardíaco. Aunque nunca fue despedida como una artista exitosa, ni de la industria cuando se retiró, ni tras perder la vida, la Lupe permanecería en la memoria cultural de miles de personas que la recuerdan como una de las cantantes más talentosas de la música tropical. Motivo por el que hasta años después de su fallecimiento, sería recordada e incluso vendería más discos en Cuba que la misma Celia Cruz. Además de ser ampliamente homenajeada en películas que incluyeron sus canciones, libros discográficos sobre su vida artística y personal, obras de teatro en su honor y hasta una calle en Nueva York lleva su nombre en el Bronx, la Lupe Way. Una producción de Gredelk Networks, narración Adrián Hernández.